hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les traigo dos métodos para que ustedes puedan desbloquear su ipad el primer método que les voy a mencionar es mediante nuestro software cuando nosotros tengamos el ipad bloqueado vamos a conectarla a la computadora mediante el cable usb una vez conectada el ipad a la computadora podemos comenzar el proceso mediante el programa de for you keep recuerden que para este proceso tenemos que primero colocar el ipad en el modo recuperación vamos a presionar los dos botones físicos del ipad al mismo tiempo para reiniciarlo y vamos a mantener presionados estos botones hasta que se reinicia pero en este caso inicie el logo de la computadora cuando ya entremos en el modo recuperación ya podemos soltar los botones en el programa darle clic al botón que dice iniciar aquí el programa de for you keep se encargar de descargar el sistema operativo para poder iniciar la restauración recuerden que aquí vamos a perder toda la información que tengamos en el ipad pero recuerden también que con una copia de seguridad vamos a poder recuperar dicha información que teníamos anteriormente este proceso puede tardar dependiendo de la velocidad de los puertos y de los cables usb que nosotros estemos utilizando una vez que en este caso la restauración haya finalizado vamos a tener acceso nuevamente al ipad y ya lo vamos a poder configurar cuando nosotros lo configuremos vamos a poder seleccionar el idioma el país una red wifi y lo que viene siendo un apple id pero lo más importante es que vamos a poder a partir de este punto configurar un nuevo código de seguridad este código debe ser fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás y ustedes deciden si van a restaurar una copia de seguridad pero ya vamos a tener acceso al ipad ahora el segundo método que podemos utilizar es mediante itunes el programa oficial de apple para este proceso también vamos a colocar el ipad en el modo recuperación el ipad debe estar conectada a la computadora mediante el cable usb vamos a presionar los botones físicos del ipad por unos segundos hasta que el ipad se reinicie y se coloque el logo de la computadora una vez que nosotros estemos acá en el modo recuperación vamos a iniciar el programa de itunes aquí cuando itunes detecte lo que viene siendo el ipad conectado tenemos que darle clic a la opción que dice restaurar ipad aquí itunes también se va a encargar de descargar el sistema operativo aceptamos los términos y luego de la descarga va a iniciar el proceso de restauración esperamos a que este proceso finalice que vuelvo y repito esto va a depender de muchos factores conexión internet velocidad de los puertos de los cables etcétera y bueno de igual manera vamos a perder la información pero la vamos a poder recuperar posteriormente con una copia de seguridad una vez que la restauración haya finalizado vamos a tener acceso nuevamente al ipad y ya cuando tengamos acceso al ipad vamos a poder configurarla nuevamente región red wifi pero lo más importante es colocar un nuevo código de seguridad que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás y bueno chicos aquí tienen estos dos métodos espero que les haya gustado no olviden que de ser así apoyarnos con un like un me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal tines ir spanish soy carlos vallejo y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto